Echo X-Ray 1-0-0 Please stand by, stand by, please stand by, Unidak 100, 100, Unidak 1-0-0, delante Gracias Osmani, 10 Mike Echo X-Ray 1-0-0, México Oca, 10 Mike Echo X-Ray 1-0-0, 5-9 más 20 Muchas gracias Osmani, por el 5-9 más 20, gracias por el lock, gracias Ok, tu 34, tu 34